Hola, buenas noches, hermanos. Disculpe la apariencia, no he pasado el mejor de los días, pero es parte del show. Les quiero compartir el ADN, lo que es la tercera semana ahora, y aquí vamos a tratar con el poder de Dios y por cuanto Cristo es el poder de Dios, nosotros, su cuerpo, nos dedicamos a la gran comisión, la misión global. Hay tres términos que empezamos aquí definiendo. El primero es misiones. Las misiones son las tareas intencionales diseñadas para lograr la gran comisión. Esas misiones, todo lo que hacemos intencionalmente para cumplir la gran comisión. La misión, o sea, la gran comisión, son dos partes. Es el reconciliar pecadores con Dios a través del Evangelio de Cristo Jesús. Como dice en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 17, hablando de que somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo para Dios. Y al hacer eso, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, al reconciliarnos con Él, nos da a nosotros ese ministerio de la reconciliación. Entonces, la segunda parte de ahí es la preparación de todos los hijos de Él para que reinan con Él en el reino de Dios. Y aquí vemos en 1 Timoteo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, es la primera parte. Pero también dice que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, pues esa es la gran comisión. El conocerlo a Él y luego ser conocido por Él a través del discipulado bíblico que nos ayuda a entender cómo cumplir la gran comisión. El Evangelio es la tercera palabra que vamos a definir. Y es el mensaje que todos los humanos son pecadores. Somos pecadores y estamos separados de Dios. Y que como pecador no puedes hacer nada para regresar a Dios. O sea, tú en tu persona. La única manera para poder ser reconciliado con Dios es a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Somos reconciliados con Dios cuando admitimos que somos pecadores. Y aceptamos el regalo de salvación y rendimos nuestras vidas a Él. Esa es la definición del Evangelio. Como saben, eso es 1 Corintios 15, 1 al 4, donde lo menciona Efesios 2, 8 al 9. Y tantos otros pasajes que te ayuden a entender como Romanos 10, versículos 8 al 10. Es cuál es el proceso de salvación que viene comentado simplemente en palabras resumidas, parafraseando tanto pasaje en combinación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos un compromiso a la prioridad de la gran comisión? Y bueno, lo primero, la razón número uno es, fuimos creados para esta misión. En Génesis, capítulo 1, versículo 28, desde que Dios inicia todo, Él crea al hombre y los bendice y les dice. Lo primero que les dice es, este, fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Entonces, enseña al hombre que fue creado con el propósito de llevar fruto. En 2 Corintios 17, capítulo 5, versículos 17 al 18, lo que acabamos de leer, muestra que el hombre es renegado para, perdón, regenerado, regenerado para compartir el mensaje de la reconciliación. O sea, nos reconcilió para reconciliar, va en conjunto. Y la única forma de glorificar a Dios es a través de la producción de fruto. En Juan 15, 8, dice, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así, mis discípulos. En un contexto que desde un inicio dice, el que no lleva fruto lo quita y el que lleva fruto lo limpia para que lleva más fruto. Pero a través de un proceso de permanecer en él y él en nosotros, la Biblia dice que llevas, llevas el nivel de producción de mucho fruto. Y esto es lo que glorifica a Dios. En Apocalipsis 4, versículo 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. O sea, nosotros fuimos creados para hacer su voluntad y él es el que nos enseñó a orar en esa oración modelo. Esa oración es de que algunos lo usan como van a repetición, pero para nosotros es el patrón de toda oración. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque Dios sí es el Dios del cielo. Pero él también quiere ser aquí el rey en el trono de esta tierra a través de lo espiritual, el reino de Dios, y a través de lo físico, el reino de los cielos. Entonces fuimos creados para esto. Habrá un momento cuando él va a reinar. ¿Qué papel vamos a jugar con él? Bueno, lo que logramos aprender y llevar a cabo mientras que estábamos aquí. La segunda razón es que es un resultado natural de una relación. Cuando un hombre, vamos a decir Brian, y una mujer, vamos a decir Heidi, se unen en amor, pues el resultado natural son hijos. Llámese Kyle, llámese Brandon. Es el resultado de relación íntima entre Heidi y yo. Entre Cristo y la iglesia, la producción de misiones es el resultado. Tu relación con Dios, el resultado es fruto. Gente que se acercan, gente que conozcan a Cristo como salvador personal. Entonces la gran comisión es un reflejo natural de nuestra relación con Dios. Y se hace a través de pasar tiempo íntimo con Dios al leer la Biblia y estudiar su palabra, puesto que es la simiente incorruptible, dicho tal cual en 1 Pedro 1.23. Ustedes les recomiendo que lo lean en ese momento. Tiempo íntimo con Dios resulta en llevar fruto. Y la metáfora principal del Antiguo Testamento que Dios usa para explicar su corazón hacia misiones es romance. Varios ejemplos como Ruth y Boz, Cantar de los Cantares, el campo misionero, donde está este amor encontrado entre un Boz y una Ruth que está trabajando en el campo y gana su corazón. Y la relación íntima lleva a producir el abuelo del rey David. ¡Wow! No cualquier fruto. Tercera razón es nuestra obligación. Interesante que aún en el matrimonio la relación íntima es un deber conyugal, descrito así en 1 Corintios, el capítulo 7, versículo 3 creo que es. Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nos mandó a cumplir la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 18 al 20 y Hechos 1.8. Léanlo, pero no voy a tomar el tiempo en este video para hacerlo. No nos podemos llamar discípulos si no obedecemos a nuestro Señor. La Gran Comisión es un asunto de obediencia. Puedes dar cualquier ejemplo que deseas en cuanto al, si eres obligado a hacer algo y no lo haces, bueno, disciplina viene. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Santiago 4.17. Pero es cuestión de obediencia. Tal como es el bautismo, bueno, así también el hacer la misión de Dios. La cuarta razón es nuestra alimentación. En Juan 4.32 al 34, lo vimos el domingo, lo más cuestión de recordarles Cristo hablando con la mujer samaritana y cuando regresan los discípulos con la comida, él dijo yo ya tengo una comida y ellos estaban confundidos y les explica. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Y eso tiene que ver con la salvación según Juan capítulo 6, creo que en el versículo 27. La voluntad es dar vida eterna y la obra es predicar, compartir las palabras de Dios. Juan 17.4 comparado con el versículo 8. Entonces, como cuerpo local de creyentes, nosotros somos el cuerpo representativo de Cristo. 1 Corintios 12.27. Hablando de la iglesia en Corintios, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como cuerpo tenemos su ADN y ese ADN se alimenta con el cumplimiento de la gran comisión. Si somos el cuerpo de Cristo, entonces tenemos metafóricamente hablando el ADN de nuestro Señor y Salvador. La gran comisión está en nuestro ADN. Como conclusión, la gran comisión es una consecuencia natural de que somos y nuestra relación íntima con Dios. De quién somos y de nuestra relación con Él. No podemos eliminar la comisión de nuestras vidas y la iglesia local más de que un ser humano puede eliminar el respirar o el comer. Si nos falta deseo para llevar a cabo la gran comisión, entonces nuestro cuerpo está enfermo y se ha vuelto una representación no saludable de Cristo Jesús. Y es aquí el enfermo enseñándoles, sé de lo que os estoy hablando. Les quiero mucho. Tengan mucha suerte. Obviamente tu relación íntima con Dios es lo que se va a reflejar el día de mañana o jueves. Así es que trabaja en eso. Les quiero mucho. Bye bye.